Y todo el mundo Manos de voz arriba Manos de voz arriba Baila que baila el sucio Cosa que no sabe el sucio Baila que baila el sucio Cosa que no sabe el sucio Con mi ranchi de maya Pongo la tarde en el coral Para llevar la llamada No sabes cuando la quiero Para llevarla mi amada No sabes cuando la quiero Pongo la perla que no Al lado del mar La pared Cuchita la de una perla Para llevarla mi amada Cuchita la de una perla Para llevarla mi amada Y todo el mundo Baila que baila el sucio Cosa que no sabe el sucio Baila que baila el sucio Cosa que no sabe el sucio Baila que baila el sucio Baila que baila el sucio Baila que baila el sucio Cosa que goza el sucio Baila que baila el sucio ¿Qué tal el costo de igualdad? Ya no se te puede ver Una cantidad hacia mí Y su consuelo de amor ¿Qué tal el costo de igualdad? Ya no se te puede ver Una cantidad hacia mí Y su consuelo de amor Quisiera y no puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Cuando tienes otro sueño Quisiera y no puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Cuando tienes otro sueño Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando Encontrarte en mis sueños Para olvidarte en mis sueños Que Dios sería la muerte Porque ya bastante he sufrido Y porque ya bastante he llorado ¿Qué tal el costo de igualdad? ¡Ajuntrarte en mis sueños En contacto de los sueños ¿Qué tal el costo de igualdad? Recorriendo todo el Perú ¡Suscríbete al canal!